Nosotros trabajamos con la temática de violencia familiar enmarcados dentro de la ley 9198. A nosotros nos llegan hoy desde el año 2017 porque antes venían directamente de los juzgados de familia y hoy ingresan por la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad las situaciones que encuadran dentro de lo que es violencia familiar. ¿Dentro de violencia familiar qué se entiende? Dentro de violencia familiar sí hablamos de violencia en la pareja cuando son convivientes y además violencia entre padres e hijos, entre hermanos, distintos miembros de la familia. El abordaje que se hace es de manera integral, es decir, trabajamos con todo el grupo familiar siempre y cuando teniendo en cuenta las particularidades de cada situación familiar. Andrea, ¿actualmente con cuántos casos están trabajando? Actualmente manejamos un número de situaciones familiares que, vale aclarar, llegan casi a 1.100 situaciones, a ver, son casos que llegan al programa y hablamos de que en cada caso mínimo dos personas, es decir, todo el grupo familiar, que pueden llegar, bueno, a variar el número, pero son todos, digamos que no es solamente, habría que duplicar o triplicar el número de usuarios que ingresan, pero el número de familias llega a casi 1.100 casos. ¿Solo la ciudad de Paraná o toda la provincia? Solo la ciudad de Paraná y parte de Paraná Campaña, que aún hoy continuamos abordando situaciones que nos llegan desde los juzgados de paz. Es una temática muy difícil, de cierta manera a veces muy frustrante cuando no se llegan a resultados, pero siempre apostando de que el trabajo que hacen las instituciones, no solamente este programa, es muy importante porque se hace todo un acompañamiento durante todo el proceso de conflicto hasta el cese de riesgo, es decir, nosotros acompañamos hasta que se logra, que encuentren las partes una solución saludable.